Nah, chamo, estoy como estresado. Ah, si es, Franklin, ¿por qué, pues? No, chamo, es que anoche se fue la luz como seis horas. Ah, si es, seis horas. ¿Vas a creer? Nah, guarda, y de paso se activaron los zancudos por lo de la lluvia. Ah, si es, Franklin, pero tú no tienes por lo menos un ventilador recargable ahí para espantar los zancudos por lo menos. No, a mal haya. Ah, pues. Si cuando llegó la luz se fue ahí mismito. Ah, mundo. Ah, pues.